la manera de cómo ella se desenvuelve haciendo este trabajo de las tortillas me demuestra que esta niña no es primera vez sino que ella ha hecho por mucho tiempo me imagino el oficio de hacer las tortillas don luis venga aquí la verdad que estoy viendo fíjese que es hornilla como que le sale el humo pero es que es que ahí don luis tendría que darle un repellito si ahí por los lugares donde se le sale el humo eso estoy viendo fíjese que allí se le sale y aquí y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La hija de Don Luis Que está en estos momentos ya finalizando de hacer las tortillas La verdad que la manera de como ella hace las tortillas Me demuestra que es una niña que ha tenido que hacer las tortillas por mucho tiempo Así es que ahí la podemos ver O sea la manera de como ella se desenvuelve haciendo este trabajo de las tortillas Me demuestra que esta niña no es primera vez Sino que ella ha hecho por mucho tiempo me imagino El oficio de hacer las tortillas Ya que me comentó Don Luis que la mamá ha estado enferma ¿Cómo ha seguido su mamá? Ya va algo mejor ¿El dolor que tenía? Ya la va quedando Ah bueno vaya mi gente Eso me da bastante alegría Bastante satisfacción ¿verdad? Porque no es nada fácil estar enfermo ¿verdad? Y Rosy pues lo importante es que ella sabe hacer los quehaceres domésticos Y de esa manera es como aporta para que su mamá pueda tal vez ya evitar de estar aquí en este humo Porque si se le sale bastante el humo de la hornilla La verdad que Don Luis Venga Venga aquí La verdad que estoy viendo fíjese que esa hornilla como que se le sale el humo Pero es que ahí Don Luis tendría que darle un repellito a usted ahí por los lugares donde se le sale el humo Eso estoy viendo fíjese Ah es que ahí se le sale Sí aquí es ¿Será que está sucio? Está torando desde aquí Sí es que ahí está un poco despegado el comal mi gente Yo creo que Don Luis tendría que Sí Yo creo Don Luis que también tendría que echarle como que cemento Bueno ¿Cómo está Doña Elsa? Bien Bueno ya la vamos a entrevistar en un momento Bueno Bueno ahí estamos viendo a Don Luis que está con todos los poderes ¡Nombre! Gran juguera este que tiene Don Luis ya Y humazón para rematar Sí hombre Uff que humazón Hoy se puso bruto esto Se le va a quemar las tortillas a Rosa Ah vaya le quemó Y esta otra niña ya va a prender usted también Ya luego va a prender pa Sí Vaya pa Vaya pa Sí Es que estaba atorado eso Don Luis Es que eso tiene que limpiarlo por lo menos cada una vez cada semana Una vez cada semana Sí porque se atora el atile por dentro Sí por eso es que le veía Sí Ajá Ah bueno Vamos a ver como si lo arreglamos Sí Vamos y lo arreglamos Oye Y también sería bueno Don Luis que aquí le eche Le eche como cemento o tierra ahí mojadita Miren de modo que no se le vaya a salir el humo Sí porque por eso es que se le sale Sí miren cuando se tapa aquí Decía Don Luis Cuando se tapa aquí en la coja aquí en la boquilla aquí levanta humo Ajá Sí Y es que no me cuesta otra cosa porque no levanta humo Ahí te alumbas Sí Bueno mi gente es de esta manera como continuamos viendo aquí a Rosy Que ella es la niña que está haciendo los quehaceres domésticos Porque la mamá ha estado mal de salud Ya en estos momentos llegó Doña Elsa Ya la vamos a entrevistar en unos momentos Mientras tanto pues seguimos viendo las tortillas de Rosy Le va a quemar Rosy Bueno ahí tenemos a la niña que está dándole vuelta esas tortillas Lo desatoró Sí algo lo desatoré porque tenía desatorado por dentro Y otra cosa Don Luis le echa tierrita ahí al lado del comal A modo que no se le vaya A ver ese es de echar cemento Pues sí a modo que no A modo que no levanta tanto humo Sí porque para que el humo salga por la chimenea Así es Pues sí porque me extraño que con chimenea y aquí adentro estaba el humazón Por eso es que Doña Elsa salía a hacer daño eso Sí, él hace daño Sí hombre Bueno mi gente es de esta manera como continuamos el día de hoy ¡Echar en fin! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! 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 La manera de cómo ella se desenvuelve haciendo este trabajo de las tortillas me demuestra que esta niña no es primera vez sino que ella ha hecho por mucho tiempo me imagino el oficio de hacer las tortillas ¡Don Luis! ¡Venga! ¡Venga aquí! La verdad que estoy viendo fíjese que es hornilla como que se le sale el humo pero es que ahí Don Luis tendría que darle un repellito está ahí por los lugares donde se le sale el humo eso estoy viendo fíjese ¡Ah! es que ahí se le sale Sí, aquí es